Bueno, pues así concluye esta conferencia de prensa mañanera. No entendemos bien qué fue lo que pasó ahí. El presidente al parecer firma un documento, se le cae por ahí un papelito, se acerca a una persona. Por supuesto estaremos informándole al respecto de lo que ocurrió. Bueno, mientras tanto, pues podemos empezar hablando de las últimas declaraciones que hizo el presidente López Obrador, declaraciones que considero son explosivas. Miren, antes de concluir su mañanera, el presidente interrumpió esta, la conferencia, para reiterar, refrendar y mantener, lo estamos citando, su postura de que no debe de utilizarse lo jurídico, los asuntos supuestamente legales, con propósitos político-electorales. Y que, dice el presidente, por eso dice no estar de acuerdo con lo que le están haciendo a Donald Trump. Dijo que él ya lo padeció, que no se debe descalificar a nadie en ninguna parte del mundo, que hay que ver lo que le hicieron a Pedro Castillo en Perú, lo que le hicieron a él mismo en México, cuando lo desaforaron para que no aparezca. Hizo un llamado para que sea el pueblo de los Estados Unidos el que decida, advirtiendo que, pues, no hay que tenerle miedo al pueblo, sino confianza, que él no sabe si cometió estos delitos, que a él no le corresponde eso, pero que le llama mucho la atención que se trate de un caso de hace muchos años. Y, mire, yo, la verdad, creo que esto, pues, corresponde a una más del gran provocador político por excelencia, Andrés Manuel López Obrador. Esto, obviamente, va a circular como fuego en estos momentos en los medios de comunicación corporativos. Van a, mire, si es que no, ya lo sacaron ahí los del Universal. Quiero revisar rápidamente, ahí está, ya traen el Punch News en el Universal, en Excel, fíjese, ya, de inmediato. No estoy de acuerdo con lo que le están haciendo al expresidente Donald Trump, porque yo ya lo padecí. Dos puntos, AMLO. Y, por supuesto, esto se utilizará para el golpeteo político en contra del presidente López Obrador, pero yo creo que lo hace de alguna otra forma con una intención de provocar, como así es, como lo ha hecho tantas veces el presidente López Obrador. Yo creo que, pues, sí está de más, ¿no? Con mucho respeto le digo para el presidente, esta situación, pues, tendría que ser de los Estados Unidos en todo caso, puesto que, en mi opinión, más bien está ayudándole a Donald Trump. El hecho de que salga Donald Trump ahí en el banquillo de los acusados, como si se tratara de, pues, una víctima y etcétera, le aporta a su discurso, a su narrativa de que hay una persecución política en su contra, y esto, pues, en todo caso, es perjudicial para el Partido Demócrata, ¿no? Estas declaraciones van a ser utilizadas por la ultraderecha mexicana, que congenia mucho con Trump, ¿eh? La ultraderecha mexicana, para decir, miren, ya ven, hasta Trump defiende el presidente López Obrador, pero, insisto, veamos qué sale de todo esto, que, pues, resulta de esta situación, y, pues, veremos, veremos cuál es la realidad que existe. Digo, hay un trasfondo en todo esto, el presidente no crea que hace estos comentarios, ahí se va, esto, pues, obviamente tiene una connotación ahí fuerte, ahí fuerte, ¿no? Pero, bueno, estaremos muy, muy pendientes de lo que pase, de lo que se diga, y, pues, ya te la sándwich, Alexis, don David, por favor, compártanos nuestras redes sociales. Gracias.